Cuando me siento a ver una serie, hay dos elementos que a mí me atrapan. Uno, que esté basado en hechos reales. Dos, que esté basado en un libro, en una novela. Y esta serie de Epstein de Netflix lo tiene todo, basado evidentemente en hechos reales, muy dramáticos. Es basado en un libro, en un libro de James Patterson, del año 16, con el mismo título. Asquerosamente rico. Y eso se nota a lo largo de estos cuatro capítulos, porque los personajes están muy bien dibujados. Te identificas, identificas a las víctimas, pero sobre todo necesitas agarrarte a personajes que te acompañen a lo largo de toda la estructura. Y hay uno especialmente que a mí me gusta, que es el jefe de policía de Palm Beach. ¿Por qué es? La perplejidad de su mirada es la misma perplejidad y la misma incomprensión que siente el espectador de la serie. Bueno, desde el primer capítulo vemos que nos enfrentamos ante un hombre muy, muy poderoso, que se cree el amo del universo y que se cree también capaz de comprar el silencio de los periodistas. Y lo consigue. Una de las acusaciones duras que vemos en el documental es hacia Vanity Fair, que fue el primer medio que investigó los abusos de Epstein y después, una vez tenía el reportaje elaborado, no fue capaz de publicarlo. Por eso es tan importante que los medios de comunicación sean independientes, que sean económicamente independientes para no hacerle la ola al poder. La exnovia de Epstein, esta tal Gisley Maxwell, a mí me parece que tiene ella por sí sola ya todo un nuevo documental, porque me parece uno de los personajes más siniestros, porque ella en realidad es la que ayuda a Epstein a reclutar, a preparar a las niñas. Ella forma parte de toda la trama y para mí es incomprensible que ella no haya comparecido ante la justicia. Para mí uno de los grandes hallazgos de este documental es que se centra en las víctimas, en las víctimas de los abusos por una parte de Epstein y después también del abandono del gobierno, de un gobierno que dice que las va a proteger y las deja completamente a la intemperie. Los testimonios son muy crudos, muy reales, te narran el modo de operar de Epstein, cómo les pagaba esos 200 dólares por masaje. Y cómo pasamos de ese sentimiento de culpa que tienen algunas de ellas a la valentía de dar la cara y de llegar hasta el juicio y poder llegar a entender cómo este perverso hombre es capaz de levantar toda una estructura piramidal en la que las menores iban llevando amigas hasta la vivienda de Epstein. Fijaos que Epstein dos días antes de suicidarse en la cárcel deja cerrado todo el tema del dinero para que las víctimas no cobren ninguna indemnización, o sea que cierra el círculo de la perversión y de la maldad perfectamente. Esto reafirma la inmoralidad de este personaje que cree no hacer nada malo y hasta el final decide no ir a juicio porque se suicida y decide que las mujeres víctimas abusadas no recibirán ni un dólar de su dinero. Una parte del documental que me parece muy emocionante es al final, si no lo habéis visto, taparos los oídos, pero es ver cómo las víctimas llegan a juicio, con qué valentía se plantan en Nueva York unidas, las ves agarradas de la mano, abrazadas, llorando, riendo y se plantan en Nueva York para declarar ante el juez Berman que aunque Epstein acaba suicidándose en la celda, el juez mantiene la declaración de ellas y yo creo que para su salud mental es muy importante ver que un juez, ver que la estructura del Estado finalmente les hace caso y las escucha. Yo no soy una gran consumidora de series, pero bueno, también tendría mi pequeño pódium y colocaría arriba de todo seguramente el ala oeste de la Casa Blanca y colocaría también The Good Wife, porque aunque no soy una gran consumidora, cuando me meto, me meto de una manera obsesiva. La verdad que me metí de una manera que llegué a pensar que cualquier día sonaría el timbre y sería la propia Alicia Flory que entraría a mi casa. En su momento Big Little Lies también estaría en mi pequeño pódium de mis series favoritas. Yo ahora, por ejemplo, os voy a confesar que en casa estamos viendo cada día Stranger Things y nos ocurre lo mismo. Llegas a sentir una adicción por esos niños de Stranger Things que a veces resulta un poco enfermizo.